MUNDO ALEXIO va dirigido a todas esas personas que sin ánimos de ofender a todas esas personas que tienen un uniforme de verdad no quiero ofendernos de verdad no quiero ofenderlos quiero ser lo más lo más humano posible tu que eres una persona un ser humano que está dentro de ese traje que está dentro de esa tanqueta que está montado sobre esa moto que está armado con pistolas fusiles escopetas incluso escudos y armaduras todo eso que recibes orden y ese es tu trabajo ese es tu trabajo sin embargo yo te voy a decir algo como ejemplo yo soy diseñador gráfico y yo puedo hacer muchísimas cosas yo puedo incluso me han dicho personas allá en mi país en Venezuela me han dicho para falsificar un documento me lo han dicho y yo tengo la capacidad y yo tengo la capacidad de hacerlo porque soy diseñador y puedo hacerlo pero no lo hago no lo hago porque eso es tan mal eso no es bueno así mismo asimismo oficial de policía persona que soldado mayor teniente general cabo recluta cualquier persona a ti te pueden mandar y te pueden decir mira haz esto haz aquello mata mata si es necesario no sé si te lo dicen no sé si te lo dicen pero tú eres un ser humano y tú tienes principios y tu mamá y tu papá te enseñaron las cosas buenas yo lo sé porque los papás son así mi mamá es así mi papá es así con todas sus virtudes y defectos sé que dentro de ti hay una persona buena que dentro de ti hay conciencia tú no eres un robotcito que te dan una orden y tú lo tienes que cumplir sí o sí sé también que hay varios funcionarios de la policía que están haciendo exactamente esto que yo estoy diciendo en este video pero no es suficiente con 15 ni con 20 ni con 30 tú policía tú guardia nacional tú incluso tú político tú sabes que hay cosas que no están haciendo bien tú sabes que te duele aquí en el corazón tú sabes que tu país te duele y sabes que corren peligro si dices algo pero tú y sólo tú tienes dentro de tu conciencia algo que no va a salir nunca si no haces algo al respecto vas a sentir vergüenza de ti mismo en un futuro por toda tu vida por no hacer nada por quedarte callado o por simplemente decir sí acepto lo que estás diciendo por miedo miedo de qué pregunto yo de que el país se vuelva una locura ya está hecho una locura miedo de qué de quedarte sin plata sin trabajo y consiguiente otro consiguiente otro trabajo consiguiente otro trabajo ¿a qué le tienes miedo? pregúntate esto ¿a qué le tienes miedo? ¿por qué no terminas de 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 hacer lo que en verdad quieres hacer? yo sé que dentro de ti hay razonamiento porque tú no eres tonto tú policía tú político tu Guardia Nacional hay problemas y se están enfrentando venezolanos con venezolanos quizás hasta primos y no saben porque están tapados de cara hermanos quizás amigos compañeros de 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 colegio ¿dónde queda la Venezuela de antes? ¿qué tiene que pasar? una masacre ya se han muerto muchas personas se ha muerto una niña iba pasando caminando una señora una muchacha pues digo yo una niña porque parece menor de edad no sé iba pasando caminando por la calle pasaron un poco motorizados y Pukity le metió un tiro ¿que no vale? no vale esa persona es un desarmado pero tú que estabas al lado de él ¿por qué no? no hiciste nada le dijiste algo oye eso no está bien espero que sí y así yo veo los videos y no entiendo como tú puedes seguir apoyando a esas personas que ni siquiera tienen las bolas de dar la cara porque ellos no se enfrentan ellos están en su oficina bien sabrosones viendo como que si fuera una película pero no es una película es la vida real y es horrible y si tú militar policía incluso político no le pagas bola no le pagas bola al de arriba al de arriba ¿que puede hacer? pero tiene que ser no solo tú una persona sino tú todos tú y todos los que sabes los que sabes que no apoyan esta causa porque porque de verdad yo no entiendo como alguien puede apoyar esta causa del gobierno actual en Venezuela no tiene razón de ser no tiene razón política no tiene razón social no tiene razón de ningún sentido esto que se está llevando a cabo en Venezuela no tiene valor ni principio ni moral no estoy defendiendo a los que protestan de manera agresiva no lo estoy defendiendo pero si a mí me dan un golpe yo se lo voy a devolver así simple viene alguien en la calle me da una cachetada yo mínimo le tengo que reclamar y decirle bueno tú eres loco ¿quién te crees tú? y si me replicas le doy un golpe porque ya me agredió yo iba tranquilo caminando entonces es lo normal que reaccionen de esa manera de hecho podría decir que hasta se están tardando se habían tardado mucho pero bueno no no es violencia lo que se quiere llegar es conciencia mírate a ti mismo y dice si vale la pena seguir las órdenes de esos tiranos vale la pena te lo dejo de tarea escúchalo escúchate a ti mismo en la soledad de tu casa pregúntale a Dios si crees en Dios si no pregúntatelo a ti mismo con la conciencia estoy haciendo bien estoy haciendo bien mírate en un espejo fijamente a los ojos a ti mismo y pregúntate ¿estoy haciendo bien? ¿estás haciendo bien? si no no si no si no no si no si no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.